1, 2, 3, va Donde sea Quiero estar Vivo a solas Una vez amas Quieres gritar Si bien querido Y cantar ¿Cuál sol es? Dos Inesperados Palpita lo que es Besante el cielo Dime la sensación Cuando Renuevas la intención Quieres estar Con el final Como si Vivo a solas Una vez amas Quieres gritar Si Un peligro Que me descanso Una vez amas Quieres gritar Que estar Que no irías Que se estrella En fin Cluces No irás Fíjense, ¿qué es este de mí? Dios, ¿qué te puedes contar? Palpitarme, profesor, si amas ¿Quieres estar con ese encargo en tu comunidad? ¿Quieres estar conmigo solas? ¿Quieres estar así? ¿Quieres estar conmigo solas? ¿Esto no lo repetís más? ¿Está bien? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando?